Bienvenidas, bienvenidos. Voy a enseñar cómo se prepara un filete de pescado rebosado. Y el pescado que vamos a utilizar es una lluvina, filete de la lluvina. Entonces ahora hacemos un filete de lluvina rebosado con harina, pan rallada y un poquito de sésamo. El sésamo es para el gusto y, bueno, para cambiar, siempre con pan rallada, bueno. Y claro, necesitamos un huevo. Un huevo o dos, depende de la cuantidad del pescado que quieras hacer. Ahora, necesitamos hacer una cadena para rebosar, ¿vale? Entonces, necesito un plato así, para sopa, ¿no? Aquí voy a poner al huevo. Mi huevo, primero. Después, después necesitamos un plato, dos platos, que son más planas. Uno va a ser para la harina. Y la harina no es realmente para rebosar. La harina es el primer paso. Si quiero cocinar un filete a la plancha, es mejor de poner un momento con harina. Poca. No es para atar una, una, no sé cómo se llama. Es solamente un poquito. Y después, otro plato con pan rallada y así ya ponemos también directamente el sésamo. Ahora te da el consejo de que, como puedes ver, las recetas no está escrita la cuantidad. Es mejor de no poner mucho. Un huevo, sí, un huevo es un huevo, no puedes poner poca. Pero, claro, muchas veces no necesitas tanto. ¿Y qué te pasa? Después esto va a la basura, porque ha tocado el pescado. Conviene. Yo normalmente con los restos, al final, cuando está terminado el pescado, yo voy a hacer una mini tuita, bueno, mini tortilla, ¿vale? Para recopagar los restos. Ok. Bien. Aquí, paella. Bueno. Esto es también el segundo plato y se puede comer también con unas verduras. ¿Vale? ¿Cuándo voy a poner aquí? Cuando esto está un poquito más caliente. Porque yo quiero que haya mucha, mucha harina. Si yo pones así, la dejas aquí unos minutos, este humedad que tiene, va a coger mucha harina. No es la idea. La idea es, tenía una capa pequeña de harina. Y puedes hacer así para sacar. Esto es harina integral. ¿Vale? Pero puedes hacer con harina, harina blanca. ¿Vale? No pasa nada. Pero tengo harina integral. ¿Vale? No pasa nada. Después, mi huevo. Voy a romper. Después, necesitamos sal. Y vigiláis con la sal, porque muchas veces el pan, pan rallada, claro, contiene, contiene, contiene sal. Y depende del pan que compras, es pan que es muy salado. Entonces, puede ser que tu plato, después es muy salado. ¿Vale? Aquí, un poquito de pimienta negra, si quieres. ¿Y qué pasa ahora? Voy a poner aquí con el huevo. He hecho un huevo. Necesitamos hacer así. ¿Vale? Es una cadena, así. El huevo. Y después, mi pan rallada con el sésamo. Y ponemos. Y si falta, cogemos más. Un poquito más. Así. Así. Y al aceite caliente. Ahora, el segundo. Un poquito de harina. Después el huevo. Así, ya. Y después de aquí, mi pan. Hay gente que hace esto con una pinza. Para que no quieran que los dedos estén llenos de pan rallada. No me molesta tanto. Puede pasar. No pasa nada. Y ponemos encima de la piel. ¿Vale? Y esto resto aquí. Voy a recupar aquí con el huevo. Aquí sí. Mira, una cosa. Si esto. Limpias. Y tiene mucha cosa. Después se puede obstruir tu tubo. Si haces muchas veces. Aquí. Esto. Es un poquito pegoso. ¿No? Entonces, mejor. De poner a la basura. O bien, recupar así. Vale. Ahora voy a verla aquí. Si hace falta un poquito más de aceite. Haces así la vuelta. Podemos girar con una pinza. Podemos girar con una pinza. O si no, casi mejor con una cosa así. En ideales, si tienes dos. ¿Vale? Aquí sí puedes entrar y... Y claro, esto es metal y esto es madera. Entonces voy a utilizar esto para abajo y la madera para arriba. Aquí si entras así, tienes el riesgo que vas a rallar tu paella. Y esto mejor que no. Voy a preparar también un plato. Bien. Unos dos minutos a un lado. Después, girar. Antes que se queme. Bajamos el fuego. El segundo parte no necesita tanto. Si quieres un poquito más de aceite. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a apretar un poquito. No mucho, que no se rompe. Pero apretar un poquito. Que el pescado... Va a ser aplanado un poquito. Pero no mucho. ¿Vale? Bajamos el fuego. He dicho, porque si no, la costa esta aquí, aquí necesita un poquito negro. El otro no. Entonces, claro. Hablar y cocinar no es buena idea. Pero si haces talleres, te pasa. Hablas y... Ups. Esto es en vivo. Pero no pasa nada. Siempre puedes sacar un poquito... No comes las cosas que son quemadas. Que son cereales. Porque tienen sustancias cancerígenas. ¿Vale? Es como... Son los almidones. No me recuerdo el nombre ahora. Voy a poner en el internet. No en el video. Son sustancias. Si se queme, carbonigratos. ¿Vale? Esto te pasa también con... Si haces tu propio... Propio chips o cosas de estas en el horno. ¿Vale? Con patatas. Ahora, un minuto. He cerrado el fuego. Aquí con el calor que tengo aquí. Se va a terminar mi cocción. Y si no estás seguro. La mielas abajo. Como es... Es el color. Y ya... Sembla muy bien. Y... Y así. Esto lo necesitamos. Esto no lo necesitamos. El pescado hecho a la paella. O a la plancha. He gozado. Sí. Sí. Y... Bueno. He dicho. Te voy a enseñar. Este resto... Se puede recuperar. Porque, bueno... Son alimentos. Pero aquí... Tengo un poquito... Es normal que se queme un poquito el pan rallada. Entonces, antes de poner esto aquí... Mejor es acá. Para que si no... Tu idea... Va a ser un poquito malo. El aceite jamás... Directamente aquí dentro. ¿Vale? Para que si no... También se puede... Obstruir... Los tubos. Y para... Todo que es... La reciclar... El agua... Después... Es... Es fatal. Entonces, mejor... De limpiar con papel... O... Tenía una ampolla... Para poner... El aceite... Que te queda... Y después... A la... Dechenería... A reciclar... Bueno... Pam... Un poquito de aceite... No hace falta mucho... Esto es un punto extra... Extra... Esto pones aquí... Encima del huevo... Encima del... Del aceite... Y ya está. Y te haces una cosa. Pero bien. Vale. Aquí tenemos el pescado... El rosado. Y esto aquí... Está abajo. El momento es así, ¿eh? Ahora voy a dar la vuelta... ¡Ey! 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 ¿Sí? Ahora... He hecho un buen... No me pasa. Voy a hacer un momento... El otro lado... Esto es una... Un extra... Y... ¿Mi cuita? Un pastelito... No sé... Ya está hecho, ¿eh? Con los restos... ¡Ey! 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 Gracias.